No, fue re fácil. No, los estás haciendo quedar como el orto, pará. Ah, pero ¿sabés la cantidad de gente que quiere venir a este bruto show, Martín? No, pero están viniendo los pibes, tipo, es como, tenés que decir si hicieron rogar un poco, estaban con mucho quilombo de fechas. Tienen mucho quilombo de fechas, metieron, llenaron Niceto, así a full, pero igual son re fáciles de traer. ¿En serio? Sí. Bueno. Se llaman Mustafank, te los presento, Martín. Para el Comprando Acciones de hoy, Mustafank, se pueden presentar individualmente, tu nombre es... Agustín Petinato. Agustín Petinato. ¿El tuyo? Agustín Marinelli. ¿Todos, Agustín? Sí. A ver, vos. Leche. ¡Leche! Perfecto. ¿Usted, señor, que tiene un poco de pelo verde? Martín Pedernera, Martín. Martín Pedernera. Pedernera es una palabra que sale mucho acá, que se usa como sinónimo de alguien no muy lúcido. Pederna, Ruperti, Pedernera. Está bien, sí, sí. No te quiero decir nada, te quiero poner en auto... No soy lo más lúcido que hay, así que... No, te veo muy pícaro, te veo muy pillo. ¿Y la señorita? Camila Marinelli. ¿Camila? Marinelli. Marinelli. Bien, perfecto. ¿Y cómo es...? Yo trabajo con mi hermana, con Victoria Garaval. ¿Cómo es trabajar entre hermanos la banda? No, ahora bien. Antes nos llevábamos como el culo. Una pregunta que me hago mucho cuando hago el programa. ¿Por qué los músicos que están familiarizados con equipos de sonido no hablan al micrófono? Yo estoy hablando al micrófono. No, no. No, es tipo, ahora bien, con mi hermana muy bien. Ah, eso suele pasar. Suele pasar, suele pasar. No, ahora bien, hubo rispideces, se corrigen mutuamente cosas de laburo, son obsesivos. ¿Cómo es la dinámica? Sí, sí, yo, yo, no, pero antes era más, antes era muy hincha pelotas. Muy hincha pelotas. Sí, me peleaba. ¿Ustedes son todos o hay alguien que no vino? No, somos todos. ¿Son todos los que están? Somos todos los que estamos. Perfecto. ¿Y hace cuánto están tocando bajo el nombre de Mustafa Hank? Diez. ¿Diez años? Sí. Bueno, vamos a presentarlos como con la mejor carta de presentación, que es tocando un poco. Vamos. Así la gente, esta sesión se llama Comprando Acciones, de lo que se trata es de que si hay gente que todavía no los conoce, gente que vive en un tupper y no conoce a Mustafa Hank, inviertan a ustedes y empiece a prestarles atención, les pongo un ojo, vaya a verlos tocar, se fanatice con ustedes y demás, para que después puedan decir, ah, yo los conozco a Mustafa Hank, y así sucesivamente. Y ustedes digan, sí, pero ahora estamos en otra, Negri. Siendo las 15 y 14, entra Miguel Renados al estudio para ver el primer tema de Mustafa Hank en Comprando Acciones. Bienvenidos. Y ya no seremos culpables para siempre, lo que no te pude dar y no hiciste una corrida más. Y hubiera sido todo, un clásico de lo absurdo a mi modo, quedo hipersensible acá en mi soledad, con toda el agua en el pozo. Y aun si no lo creas, para adentro hay más, hay lugares sin avistad. Y no hay mente ni gente, ya no hay nada, no inventes, estás aquí, estás en mí, sos parte de mi viala que amo. No necesito tu amor, pero quiero que estés a mi lado, y que me toques solo si es necesario. Y así podrás tomar yogur en verano. Y el ritón de tu boca golpeó, el vino de mis uvas, y en un instante agribilló. Y yo, los pensamientos de mi vida, de mi vida, primero yo. No necesito tu amor, no necesito tu amor, para vivir, necesito de vos. Estás aquí, estás en mí, sos parte de mi viala que amo. Y cayó la ficha al fin, no necesito tu amor, pero quiero que estés a mi lado, y que me toques solo si es necesario. Y entenderás así, mi humor chavacano. Fuera del micrófono todos hablando y todo, y estuvo muy bueno. Otra vez pasa que entran adentro del comprando acciones, pero no, ya está. No, ya está, están pasados. Ya, 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 bien comprados antes. No descubrimos nada, están hace 10 años, tienen tres discos. Tienen de llenar acá, el niseto, ¿no? Niseto. Explotado, pleno, ya está, no, había que comprarlo antes. Escuchen, los tres discos son físicos, pero están en plataformas también, esos discos físicos. ¿Y hay un disco que es solo en plataformas, así, solo virtual? Sí, Lado G. Lado G, sí. Ok, y todas las canciones tienen esta onda, ¿esta canción cómo se llama la que tocaron recién? Esta se llama Yogurt. Yogurt. Sí, tienen, esta por ahí es más balada, después hay más rock, más funky. Hermosa, mandenle, ¿van a ser un cover? Sí, vamos. ¿De quién? Una banda que nos encanta, nos encanta la banda. ¿Cómo se llama? ¿Van a sorpresa? Ok, perfecto. Estamos con Mustafank, ¿sus redes sociales para seguirlo, si así quisiera la gente rápido? Mustafunk, así. En Google pone Mustafunk y aparece. Todo. Todo. ¿Pautaron? No. Son los únicos. Los estamos avivando. Claro. Son los únicos. Viene la panchería Mustafunk. Claro, ahí te cagan. Claro. Voy a decir un par de fechas de Mustafunk, de Mustafunk, llenaron niseto, ya lo dijimos, la próxima fecha es el 17 de agosto, con Bersuit en Woodstock, San Justo, y el 14 de septiembre en La Plata, en Teatro Bar. Sí. Ok, las entradas ya están disponibles, la gente ya puede ir... Feriado el 17 de agosto, ¿no? Es feriado, ¿no? El 17 de agosto. El 17 de agosto, sí. Es como nuevo, ¿no? No, murió San Martín. El nuevo es el... Ese día no laburamos, ya anotátelo. Anotá. Ese día no laburamos. Ese no. No, con el día del Libertador no. Con el Libertador no. El lunes feriado por el Güemes, paso a la inmortalidad. El jueves, Belgrano. Y acá sigue la Pepa, no nos dejan faltar. No, no, no. Los que nos hacen la bandera lo hacen gratis, porros. ¿Vos sabés lo que decir Leche? ¿Sabés lo que decir Ut? El día que se murió el tipo que salvó la patria. No se fue. El que inventó la bandera, boludo. El piazza de nuestra bandera. Que cruzó los Andes solo, Belgrano. Cruzó los Andes. No, 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 no. ¡Farmiento! No, pará, pará, boludo. Ya sé, pero fue a Chile alguna vez. Cruzó los Andes. ¿Nunca te crees que nunca fue a comprar un LED más barato? ¿Un LED más barato? ¿Qué ves ese que es el highlight de... Lucas, te falta calle, boludo. Mustafán va a ser un cover de una banda que... ¿Me prestás esto? ¿O crees esos que no los usa él? No. ¿No? Sí. ¿Vas sin...? A ver. Vamos a ver. ¿Le dijimos a Agu ya? Sí, sí, me dijeron, me dijeron. ¿Tienen que hablar algo personal? ¿Quieren que nos vayamos? Yo era fanático de esto. Sí. ¿Fanático de las pipas? ¿Querés? Sí. ¿Con cáscara? Sí, sí. Ojo que después vienen... Si las comés con cáscara, se clavan y... Me como de a cinco juntas y las pelo en la boca. ¿Viste, cara, viene un paquete así de pipas? Lince, aire. Estamos charlando las pipas, pará. Ey, no podemos hablar de historia, no podemos hablar de pipas. ¿De qué querés que hablemos, Lucas? ¿De música? ¿Todo música? Sí, no es el señor que arregla el aire, que arreglelo, señor. Está chorreando agua el aire, señor. Sí, ya avise. Dale. Mándale, me echa. Vos te llamas Julio y tenés tres años. Sos prácticamente lo que llaman un Julito el bebé. Y yo me pregunto quién fue el desgraciado, capaz de ponerle de nombre Julio un bebé. Vos te llamas Jorge y tenés tres años. Sos prácticamente lo que llaman un Julito el bebé. Bebé. Y yo me pregunto quién fue el desgraciado, capaz de ponerle de nombre Jorge un bebé. Vos te llamas Julio y tenés tres años. Sos prácticamente lo que llaman un Julito el bebé. Y yo me pregunto quién fue el desgraciado, capaz de ponerle de nombre un bebé. Pedía, 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 pedía solito Marc Noffler ese, ¿eh? Pedía solito Marc Noffler. Che, qué lindo, pero eso no lo hacen, no. Lo tocamos en Mar del Plata. Sí, sí. ¿En vivo? Sí, lo tocamos en vivo. Nunca, no nos avisaron. Primero nos pidieron permiso. No avisaron. Hola, Coti, ¿poco tocó a Color Esperanza? Sí. O no. Bueno, el quilombo que se le armó a Diego Torre, que tocó Color Esperanza para... Para el Papa. Para Venezuela. Y Coti dijo, no, che, no es para cosas polines. No, bueno. Y acá pasa lo mismo. Abrimos un show de Mar del Plata con ese. ¿Y la gente? Eso se cobra, Luqui. Y la gente como diciendo, che, qué buena la canción de Mustafank. Hay que hacer un estribo, ¿eh? O en realidad es todo un estribo. Es todo un estribo. Es todo un gran estribo. Che, qué lindo, boludo, lo que hacen. Fuera de eso. Fuera del último tema, obviamente. Es un temazo. Claro, es que es uno de los mejores temas que escuché. Lo compuse en mi casa una mañana, un sábado a la mañana. Me acuerdo, boludo, el día que fue. ¿Sabés por qué me acuerdo? Medio fea la refe. Porque al otro día se murió mi vieja, señor. Bien, buenísimo. Esto fue los últimos carguchos. Ven arriba. No quiero decir que el tema es mufa, ¿eh? Ya venía. Igual tu vieja había pegado un repunte de salud y cuando escuchó el tema... Y cuando hice el tema, no se aforró. Bueno, ¿vamos a uno más? No, lo que quieran. ¿Habían planeado, Luqui, uno más? Hacemos lo que quieran y gracias por esto. El de cover. Lo que quieran. Lo que quieran. Una vez tenemos una mega banda acá... Hacemos un cover. Vuelvo a repetir. Mustafank, 10 años con la música este año. 10 años, me encanta. 10 años. No, no, no. No quieren. Me gustó, me gustó. Dale. ¿Se quieren ir? No, no. ¡Dale! 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 No eran más de seis. Y uno dijo ya. ¡Bailaron ropa, ropa! ¡Dale! 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 Es un buen número el seis Te permitís llorar Te da asco el doberol Y con un jean lo extrañas Sabatú 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 Acariciándome áspero Sabatú Pide un beso Y besame, besame, besame Da la vuelta y besame Bésame y da la vuelta Acariciándolo áspero Del sábado Y de un beso Bésame, besame, besame Da la vuelta y besame Bésame y da la vuelta Bésame y da la vuelta y besame 30 segundos bueno ¿cuánto tiempo capaz la venías armando hace dos meses Lucas increíble boludo hermoso que lindo bueno ya saben donde escucharlos ya pasamos las redes saben donde tocaron y la rompieron donde van a tocar próximamente 17 de agosto aunque no les importa que a San Martín tocan igual con Bersuite en gusto y de más donde van a San Justo el 14 de septiembre y el 14 de septiembre en La Plata en Teatro Bar ¿ok? ¿te cabió? ajá compré acciones igual porque van a seguir subiendo yo ya compré van a seguir subiendo ya sé yo ya compré gracias por venir bestias muchas gracias muchas gracias este show se llama Últimos Cartuchos y continúa de la siguiente manera leche